Bueno, en realidad vinimos porque somos 6 centros vecinales que estamos trabajando con el tema del dique que realmente nos preocupa porque es un tema que nos atañe a todos y vinimos porque el día 27 de diciembre tuvimos un encuentro con el intendente, una reunión en la cual nosotros creíamos tener en claro que la partida presupuestaria estaba disponible para hacer el estudio que se necesita para saber cuál es el problema del dique. En esa reunión el intendente nos manifiesta que si Nación no pone el dinero, el municipio no lo pondría. Entonces es un tema que a nosotros nos preocupa y queremos saber de boca de nuestros concejales qué era la decisión que ellos habían tomado desde el Consejo Liberante. Raúl, contá un poquito, ¿cuál fue la respuesta que obtuvieron hoy? Bueno, los concejales lo que dijeron que la idea era que el municipio destinaba los recursos independientemente de que a posteriori se consiga... O sea, eso es un hecho concreto, lo dan como un hecho concreto. Cuando ellos aprueban la ordenanza, la incorporación de la partida en el presupuesto, la idea, que lo dijo el concejal de la oposición también, que a pesar de no haber aprobado el presupuesto, sí acordaban con lo de la partida destinada y que la idea era clara, los recursos los ponía el municipio, independientemente de que después por gestiones se consigan fondos de nación, de provincia o lo que sea, para arrancar, para comenzar ya con el estudio que demora entre 18 meses y dos años. A todo esto el dique sigue complicándose, dicho por palabra de un concejal también, está cada vez peor, ¿no? Muy complicado, justamente estaba diciendo que lo veía muy colmatado y la verdad es que como ciudadana de la falda, una vergüenza, porque ciudad turística y el turismo ha tenido que sufrir todo este verano eso, ¿no es cierto? Así que bueno, estamos esperando una decisión importante de los políticos, porque es una decisión política seguramente, para iniciar, porque ya hemos perdido mucho, mucho tiempo. Bueno, ¿qué queda, Lucho? Bueno, ahora se comprometieron que se van a volver a juntar con el intendente y nosotros lo que estamos esperando es la decisión política de que esto comience, porque si hay que buscar una consultora para que haga el estudio, va a haber que hacer una licitación, que es lo que nos manifestaron adentro los concejales, entonces esto va a llevar tiempo y vamos a seguir perdiendo tiempo. Entonces lo que necesitamos es ganar tiempo y apurar la decisión política.